La policía orteguista no explica a la Iglesia Católica por qué acosa al sacerdote de la parroquia San Juan Bautista de Masaya. La policía orteguista se encuentra apostada en el portón de entrada de la casa cural de la parroquia San Juan Bautista de Masaya como parte del asedio e intimidación al padre Jarvin Padilla, párroco de la Iglesia. El acoso contra el religioso se incrementó el fin de semana cuando un desconocido comenzó a seguirlo y tomar fotografías a las personas que ingresaban al templo. El religioso manifestó que los lunes no brindan ningún servicio religioso por lo cual desconoce si los uniformados están permitiendo el ingreso de los fieles, quienes han manifestado su preocupación al ver el dispositivo que ha sido desplegado en la parroquia. Pero antes de continuar con este vídeo, los invitamos a dejarnos tu like, comenta y comparte, ya que así este vídeo podrá llegar a más personas. Y por nada, no se olviden de suscribirse y si ya lo hicieron, continuemos. No entiendo el por qué se han apostado desde el día domingo la policía, impidiendo incluso el acceso a casa cural, se ha puesto una patrulla. Aunque hoy en la mañana yo les preguntaba que por qué, siendo ellos agentes de la policía, obstruyen una entrada que sabiendo que hay un artículo, que si hay un garaje se tiene que dejar libre. Después ellos me decían, no, no, si usted quiere salir, salga. Pero de igual manera, la presencia de ellos, sin ningún motivo, pues no deja de causar temor. La gente, los feligreses están atemorizados, se preguntan el por qué. De igual manera, hemos querido comunicarnos con el comisionado Barrante, no nos ha levantado la llamada. El por qué tantos paramilitares, tanta policía, por las noches antimotines. Esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se está haciendo esto específicamente aquí en la iglesia de San Juan? No te sabría decir ni responder solamente la policía, que mantiene siempre este hermetismo. Mis superiores están buscando cómo conversar para saber por qué ellos, la policía, están desplegados en la parroquia San Juan Bautista. No han dado ninguna explicación, no han dicho nada, pues vamos a comenzar a preguntar qué es lo que está pasando, explicó Padilla. Padilla indicó que el padre Bismarck Conde, vicario foráneo de zona pastoral de Masaya, es quien está tratando de establecer comunicación con el comisionado Luis Barrantes, jefe de la delegación de la ciudad de Las Flores. Yo le decía al padre Conde que es el vicario, que le dijera al comisionado Barrantes que la feligresía está preocupada y que eso no abona a la paz, porque el pueblo está preocupado de qué es lo que está pasando, qué es lo que hay en la iglesia, apuntó Padilla, quien expuso el uniformado no ha contestado las llamadas. Sonarán campanas ante intento de agresión. El párroco indicó que una fuente que está en desacuerdo con el régimen de Daniel Ortega lo alertó de que se prepare que le pueden implicarlo en un ilícito. Como yo me muevo en mis asuntos pastorales pues espero en Dios tener el sumo cuidado no dejarme envolver por nada, explicó el religioso. Recientemente la Asamblea Nacional aprobó un informe de la Comisión de Justicia, el cual propone una reforma al Código Penal para aumentar las penas por el delito de menoscabo a la integridad nacional y pide cárcel para los religiosos y defensores de derechos humanos. Recientemente el gobierno de Nicaragua ha dicho que llevarán juicio a líderes religiosos prácticamente, eso habla la ley. ¿Considera usted que este es un ataque directamente a la iglesia por estar al lado de los derechos humanos? Usted sabe de que han venido cerrando muchas instituciones de derechos humanos y muchas instituciones también que están al servicio del pobre, del marginado, de los ancianos y pues ahora siguen con la iglesia. Ellos han hecho una ley a su conveniencia que supuestamente nos van a enjuiciar. Ya uno de nuestros superiores decía, si tienen algunas pruebas pues que las demuestren, que las demuestren, pero sí sabemos de que las pruebas tienen que ser contundentes, no tienen que ser inventadas, no tienen que ser algo que te vengan y te digan, vos hiciste tal cosa. Sacarlas de las ilusiones de las personas, de ellos mismos, no, tiene que ser algo que realmente lo demuestren. Hasta este momento nuestra iglesia de Nicaragua, si usted ve la historia, hasta este momento nuestra iglesia de Nicaragua ha sido una iglesia que ha trabajado en pro al Evangelio de Jesucristo, del Reino de Jesucristo y el Reino de Jesucristo nos invita a mirar por el desprotegido, por el marginado, por el necesitado. Es el trabajo que nosotros realizamos como sacerdotes, como órdenes religiosas, como obispos, trabajar e iluminar el corazón de los pecadores para que ellos vean y comprendan cuál es el camino recto que se debe de seguir de la conversión hacia Jesucristo. La abogada Jonarki Martínez en su cuenta en Twitter expresó su solidaridad con el religioso y añadió que ante cualquier intento de agresión al templo o contra el sacerdote, las campanas de la parroquia estarán sonando. El organismo Monitoreo Azul y Blanco manifestó su rechazo contra el acoso y vigilancia a la parroquia San Juan Bautista de Masaya, ya que en el interior se encuentra el padre Jarvin Padilla en un encierro forzoso. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene un constante discurso de odio contra los sacerdotes. Rosario Murillo en diversas ocasiones ha llamado disfrazados a los religiosos. Desde el 2018 no se había visto un asedio igual al de hoy. El padre Edwin Román fue asediado muchas veces, pero nunca se le puso una patrulla o está comunicándole el paso, solo cuando cercaron en noviembre del 2019, que estaban madres en huelga de hambre. También no se ha visto con ningún sacerdote en Masaya como tal. ¿Qué argumentos tendría la policía o cree tener la policía para hacer esto en contra de la iglesia y en contra suya? Eso es lo que le queremos preguntar al comisionado Barrantes, que no nos ha levantado la llamada. El padre Conde le ha estado llamando y no ha respondido. O sea, ¿por qué esta situación? Ellos mismos nos podrían tener, como agentes policiales, me podrían buscar a mí y decirme, mire padre, fíjese que quizá se quieren meter a robar a la iglesia, a la casa cura, lo vamos a cuidar por estos días. Entonces uno no se alarma. Pero al estar ahí, sin decir nada, tomándote fotos, riéndose, y algunos de ellos motorizados, diciéndote golpista, diciéndote al asesino, pues esto no deja más que entrever que es un acoso. ¿Sobre? Un acoso psicológico, claro que sí, los motorizados. Desde el sábado he sido perseguido por un motorizado, supuestamente de apellido paladino. No te podría decir, pero sí, la gente de San Carlos, que lo reconoció, dicen que es del lado de Monimbó, un paladino, que es el que me ha estado persiguiendo. Padre, los oficiales que están en el portón de la casa cura, a usted le dijeron que usted puede salir. Sí, sí. Pero, ¿cómo va a salir si está una patrulla ahí? Yo le decía a ellos, pero mira, es un garaje, y según hay un artículo que, como ustedes son la ley, los conocen, ¿y por qué obstruyen un garaje? Pero ellos me dijeron, no, no, cuando usted quiera salir, usted salga. Pero tú sabes muy bien de que cuando ellos no te dan ninguna otra explicación, puede ser un riesgo. Puede ser un riesgo. Me gustaría más bien que se quitaran, que me mandaran a quitar todos los paramilitares y toda la policía para que estemos en una normalidad. Padre, ¿existe temor en usted si llegase a pasar que sea el primer sacerdote en ser detenido y enjuiciado por esta ley? ¿Usted ha contemplado esto y hay temor? Todos los sacerdotes estamos con esta situación. La mayoría de los sacerdotes ya hemos tenido reunión y estamos con este temor. De cualquiera de nosotros nos podría pasar esto. ¿Por qué? Porque esta ley está realizada por todos los seguidores del gobierno y pues orquestados por todos ellos que no nos tienen buena voluntad a nosotros, pues quererán inventar, inventar, hacer sus juicios, su juicio. Y como aquí no tenemos un sistema judicial justo, pues todo puede pasar. Padre, ¿usted va a salir el día de hoy? ¿Tiene alguna agenda que le obligue a salir del templo o seguir aquí? Sí, tengo agenda de misa fuera de la parroquia. Voy contemplando eso. Voy contemplando a ver si salgo a celebrar la misa. Ya he hablado con otro compañero sacerdote que me va a suplir una misa porque estoy con el novenario de María Auxiliadora. Él me va a ayudar. Bien, esperando de que estas personas den explicación o se quiten del lugar. Bueno, ha mencionado usted al padre Ismar Conde, vicario foráneo de Masaya, que se ha comunicado también con el comisionado Barrantes. También el cardenal ya sabe de esto. ¿Se ha comunicado él con usted? ¿Qué dice? Gracias a Dios, nuestro obispo está cercano a mí y me ha estado llamando. Hoy mismo van a tener una reunión, todo el consejo presbiteral, para ver esta situación no solamente mía, sino de otros sacerdotes. ¿Y otros sacerdotes? No como lo estoy haciendo yo, pero sí, que siempre hay problemas con esta situación de los policías. Bien, y el padre Ismar Conde, por ser mi vicario, el vicario foráneo, pues yo lo busco para que él esté enterado de la situación que se está viviendo en esta parroquia. No ha habido suspensión de energía eléctrica, de agua, no han intentado quitar los servicios. Sabemos que así pasó con la iglesia de San Miguel en su momento. ¿No ha pasado eso acá? No, para nada. No han quitado el agua, no han quitado la luz, estamos normal. Si lo único, pues que ellos están apostados y que no te dejan de demandar a los paramilitares motorizados en la madrugada, se ponen ahí y hacen, con los motores, pues hacen mucho ruido y todas estas cosas. Bien, que esto no debería seguir pasando, deberíamos de tener una paz, una paz dentro de nuestra Nicaragua y buscar cómo todos los nicaragüenses salieran adelante. ¿Cuál sería su mensaje para terminar para el gobierno de Nicaragua y para la filigresía católica que está pendiente de esta situación y son muchos los que muestran su solidaridad con usted? ¿El mensaje para el gobierno y para la iglesia? Sí, para las personas que han estado solidarias conmigo y me han estado llamando, me han estado escribiendo, algunos no les he podido responder, mis agradecimientos, mis oraciones, decirles que en Dios estoy fortalecido, Dios es mi fortaleza y también para el gobierno buscar los caminos de Jesucristo. Pero sí, el verdadero camino, porque si yo me invento a un Jesucristo según mis zapatos, claro, obviamente miraré en el otro, especialmente en la iglesia, mis enemigos. Pero si yo tengo realmente una conversión en Jesucristo, pues buscaré el camino de la justicia, de la verdad y del amor y no le temeremos a nadie. ¿Por qué? Porque todo esto son pataletas de miedo, de temor que el gobierno tiene. ¿Pero por qué? Pues ellos mismos sabrán en su conciencia por qué ellos hacen esto. Gracias, fueron palabras del padre Jarvin Padilla, ya que casi se cumplen 48 horas de asedio policial y también parapolicial. El padre Jarvin quiere una explicación, ha pedido una explicación. Los oficiales le informaron que él puede salir a cualquier momento, pero ¿cómo saldrá? Si hay una patrulla obstaculizando el portón del parqueo. La ley de tránsito prohíbe que un vehículo se estacione frente a un garaje. Sin embargo, pues eso está pasando acá en la iglesia San Juan Bautista de Masaya. El padre ha llamado a la filialesía hoy en la misa a seguir orando, agradeciendo también la solidaridad y exige una explicación al gobierno de Ortega de por qué el asedio en su contra. Él salió en horas de la mañana a hablar con los oficiales. No pudimos estar en ese momento, pero acá le tenemos la información con usted. El padre no descarta ninguna situación que pueda ocurrir, pero ella lo ha dicho, se aferra a Dios. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por seguir esta información desde el domingo 15 de mayo. Nosotros vamos a estar pendientes de lo que suceda en contra del padre Jarvin Padilla. Bueno, aquí estamos afuera del atrio de la iglesia San Juan Bautista. Está el padre Jarvin. Hay presencia policial en las afueras del templo. Hay oficiales tomando fotografías. Así está el templo del padre, pues, conversando con unos de sus feligreses y, pues, llevándole imágenes desde fuera del templo. Así está, así está, así está y el padre, pues, padre, entonces, así queda. Así queda, por el momento, ¿va a estar abierta? Va a estar abierta, sí. Ok. ¿Pueden venirlo? Pueden venir a rezar, incluso los hermanos policías pueden venir. Tienen, como creyentes en Dios, pueden pasar a rezar. Padre, ¿cuánto tiempo tienes que estar acá en la iglesia? 15 años, gracias a Dios. ¿15 años? Sí, gracias a Dios, 15 años. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias a todos!